¡Suscríbete al canal! 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 a Rafael, a todos los que están conectados que me mandan un saludo nos hicieron una canción por ahí, bueno pues es imposible leer todos los mensajitos que le mandan a Chiro, lo hacemos lo posible tanto nosotros como él, así que vamos a continuar Edwin, a Edwin Medrano gracias por los saludos gracias a las 300 personas que están conectadas a Páquina de Chiro ok, están por ahí viendo y bueno, déjame decirle, venimos así porque ya no pueden ser uniformes nos mata la calor oiga claro, claro que sí compartan, compartan muchachos y bueno, volvamos a poderles por ahí en la mañana alguien le mandó un recadito diciendo que cómo hacían era posible que vieran los otros en el video yo le dije que te conectara a tu página para que te pudiera ver en la web americana vale bueno, pues vamos a probar música probar música por todos con cariño si pago no 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 Que ganas que al destrozarme el corazón Tanto que a mí me encanta por ti pensé matarme Con la ironía de este mundo tan rayón Si un día regresas con tu amor a provocarme Que te aconsejo, se te olvide la intención Que el amor cuando es sincero nunca miente Tú me has cagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a ser Me plante siempre de mi corazón Ahora completa que tu amor no puede nadar Que eres una heredad que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Que te aconsejo, se te olvide la intención Que el amor cuando es sincero nunca miente Tú me has cagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Que eres una heredad que ha quedado sin valor Andale por acá Y nos informan que en ese momento Bueno, por ahí ya llegó otra señora En ese momento se llegó la hora cuchicuchi La hora de la cuelga, compadre Por ahí ya se llegó la hora Por ahí la señora le van a entregar los regalos La cuelga que traen por ahí las señoras comisionadas Para este número Y pues ya en esos momentos Se llora a cabo Por acá En la cuelga Andale Dice por acá una señora Dice vamos a colgar a la festejada Le digo no, siquiera dejenla que disfrute otro ratito más Dice no, le vamos a colgar pues cosas que te han molado Veamos, explíquense Pero dice vamos a colgar ese rato Pasando este tema vamos a colgar a la festejada Saludos para mi copito de exaltación Por ahí le saludamos para su esposa y su familia Papito de exaltación Les saludamos Cuidado con los altaf Revolution Lle himnos Vazerga, masercadadadadadadadadadadadadadadim M answeredka Y que bonito, que bonito, lo bonito, las tradiciones, las tradiciones Adiós ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ya te fuiste de mí En el testimonio que hago Y te perdono pa' qué Pa' qué maldigo te ganó Mejor tú sigues feliz Que me lleve el diablo ¡Oh! ¡Yay! Vemos que ya están bailando Qué bonito baila Y la verdad ya cada vez con más Los parejitos que están bailando ¡Y no queremos que pase desapercibido! Por eso ahí les va Este mínimo corrido de música ranchera Para que bailen, para que lo disfruten Llegan saludita Y por ahí ¡Y un saludo! Al equipo de transmisión de mi compa Chino No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Y por ti me jurabas el alma No me importa tu vida y la muerte No me importa tu vida presente Pero le conviene olvidarte de mí ¡Yay! 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 Tú me haces que morir en pedazos Pa' si fuera un juguete de niño Y tú que quieres ser de mi pedazo Y que todos los cansan los perdidos ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!